Bienvenidos a este tutorial, lo que vamos a ver en esta ocasión es como organizar los componentes dentro de una librería y esto lo vamos a hacer a través del explorador de componentes, para esto los componentes que hemos ido creando los podemos meter dentro de una carpeta como archivos independientes, esto es decir que por ejemplo los gabinetes que hemos ido creando para cocinas los vamos guardando como componentes independientes y deben de estar en el origen del dibujo, esto es muy sencillo, en esta parte que dice window vemos lo que son components y aparece automáticamente el explorador de componentes y lo único que tenemos que hacer es explorarlo, aquí por ejemplo aparecen algunos de los componentes por default o los que hemos utilizado al final, nosotros lo único que tenemos que hacer es presionar esta parte y aquí donde dice open or create a local collection le damos clic y entonces exploramos, en este caso yo lo tengo en esta ruta, ya solamente tengo que buscar la carpeta que vieron, le damos aceptar y automáticamente aquí me aparecen los componentes, de hecho aquí ya estamos terminando el tutorial porque lo único que tenemos que hacer es arrastrar los componentes a nuestro modelo, para ver cómo funciona esto vamos a repetir la operación, lo vamos a hacer en un archivo específicamente, entonces abrimos la ventana de componentes, exploramos de este lado, buscamos la ruta en donde está nuestra carpeta, la cual les sugiero que sean únicamente los bloques que van a utilizar para que sea una carpeta específica, en este caso son muebles de cocina, como son gabinetes vamos a hacer un pequeño ejemplo, pues nada más tendremos que trazar en este caso la base o pollo, es únicamente un ejemplo de cómo se puede utilizar, y pues entonces ya lo único que tendríamos que hacer es ir insertando nuestros componentes, por ejemplo al final van a ver el link por si les interesa saber cómo se modelaron los mismos y ya ustedes nada más van colocando sus componentes, incluso pueden crear sus componentes dinámicos si exploran el canal, van a ver algunos ejemplos de cómo se pueden crear componentes dinámicos que tengan funcionalidades como abrir puertas y demás, aquí vamos a poner otro gabinete hemos hecho ya varios, como el que estábamos viendo hace rato, pues ya nada más vamos colocando colocando nuestros muebles y moviéndolos que vayan quedando en la posición que nosotros queremos hay todo tipo de muebles, vamos a poner por ejemplo este gabinete de cajones y así vamos armando nuestra composición pues básicamente este fue el tutorial, espero que les haya gustado y si se fijan esto es muy práctico hacer librerías de componentes, esto puede ser para mobiliario como lo que estamos viendo para cocina, cualquier tipo de mueble modular como libreros o vestidores o también puede utilizarse para arquitectura, para lo que son puertas, ventanas entonces ustedes van solamente incorporando los componentes que vayan requiriendo por ejemplo aquí, puse un frente de un lavavajillas obviamente hay que hacer lo que es la composición y el diseño aquí pues no estoy haciendo un diseño en particular entonces aquí por ejemplo tendría que manejar algún tipo de esquinero por ejemplo esta es una campana ya nosotros nada más la vamos acomodando y bueno, los invitamos a que se suscriban al canal y esperamos sus comentarios gracias y hasta la próxima